Estamos viendo la conferencia, cómo se va a ir en estas etapas, qué pasa en los distintos departamentos, ahora obviamente Rivera es uno de los que cambió, pero también qué pasa en los institutos privados. La directiva de la Asociación de Institutos Privados se reunió este sábado para ver cómo va a ser ese retorno gradual, cuáles son los protocolos, si están claros los protocolos y si los pueden cumplir. Y estamos en contacto con Carlos Varela, Vicepresidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien, muy bien. Carlos, ¿cómo estuvo esa reunión y qué conclusiones llegaron? Bueno, el sábado todavía no teníamos muchas informaciones, había algunas informaciones contradictorias, porque se hablaba del 15 de junio, comienzo de las actividades, y el sábado en la mañana se hicimos de una circular de la inspección de ocasión inicial, que hablaba de un comienzo, el 29 de junio. Entonces, estábamos en esa disyuntiva de cuál era la posición oficial. Pedimos una entrevista con el Consejo de Educación Inicial y Primaria, que vamos a tener este viernes, pero el 23 de mayo recibimos una comunicación del Departamento de Educación Privada, en el cual se aclaraba que los centros privados de primera infancia y de educación inicial en todo el país comienzan el 15 de junio. Y todas las escuelas privadas, excepto Montevideo, también comienzan el 15 de junio. O sea que eso nos esclareció un poco la situación. ¿Y están de acuerdo con estas fechas? Sí, yo lo que quisiera decir antes que nada, porque todos decimos el 15 de junio, el 15 de junio... ¿Y no es feriado para los colegios privados el 15 de junio? Ahí está, por eso yo quería aclarar eso, que los colegios privados vamos a empezar el 16 de junio, porque hay una ley de julio del año 2018 que establece que el 15 de junio es el Día Nacional del Trabajador de la Enseñanza Privada y es un feriado no laborable pago. O sea que los colegios privados y los jardines de infantes privados van a comenzar el martes 16 de junio. Bien, y está estipulado que en ese periodo de ahora hasta la fecha se puedan generar todas las adecuaciones para tener las garantías sanitarias. Bueno, yo le digo que a nivel de los colegios de AIDEP, que somos 50 instituciones, en todos hace tiempo ya que estamos trabajando, los directores de los distintos centros, estamos preparando las instituciones, los edificios, de acuerdo a las medidas sanitarias que hay que tener, las alfombras sanitarias, acomodar las distancias físicas para el distanciamiento físico sostenido, el que tenemos que tener en cuenta. Y para eso, Carlos, tienen que dividir los grupos, ¿eso lo va a decidir cada instituto? ¿Cómo van a ser para que no estén todos juntos? Evidentemente los salones no están preparados para tener tanta distancia entre un alumno y otro. No, en el caso de las instituciones privadas se nos ha dado flexibilidad para el inicio, incluso cada institución lo va a ajustar de acuerdo a sus posibilidades, porque también no todas las instituciones tienen los mismos edificios, los mismos espacios, o sea que cada institución está trabajando en eso y la idea más general es que vamos a dividir a los grupos a la mitad y como la mayoría de los colegios que formamos AIDEP somos colegios de doble horario, lo que estamos pensando es en que en el turno de la mañana vaya la mitad de los alumnos y en el turno de la tarde vaya la otra mitad de cada grupo. ¿Y da el tiempo para la desinfección? Bueno, por supuesto, en la institución en la que yo trabajo, pero pienso que en la mayoría se va a reforzar el personal de limpieza, se van a concentrar, aparte de que durante toda la jornada va a haber más personal de limpieza para el mantenimiento de baños y de los distintos espacios de la institución, vamos a formar grupos de trabajo en todos lados que se dediquen a hacer una limpieza profunda. En el caso de nuestra institución estamos pensando en una hora, entre una hora y una hora y media que se dedicaría a la limpieza de cada uno de los salones antes de que se reintegren los otros niños. Esto implica toda una reestructura, ¿verdad? Obvio. ¿Y esos turnos de cuánto quedan entonces? ¿Qué son? ¿Tres o les dan cuatro horas y ya sea la limpieza? Bueno, obvio que en inicial el máximo son tres horas y en primaria cuatro. Nosotros estamos pensando en el caso, muchas instituciones van a tomar las cuatro horas y las cuatro horas. En el caso nuestro vamos a tener jornadas de tres horas y media todos los días de la semana porque esa también es una diferencia que tenemos con las instituciones públicas. Si nosotros aseguramos que podemos mantener la limpieza de los locales, podemos trabajar de lunes a viernes y no trabajar dos días, un día dedicarlo a la limpieza y luego otros dos días. Claro. O sea que la idea nuestra en la mayoría de las instituciones es esa, trabajar los cinco días de la semana. Claro. Otro de los temas a resolver son las vacaciones de julio. ¿Ustedes son partidarios de suspenderlas al menos en primaria y en inicial o creen que deberían mantenerse tal cual están tanto en inicial como en primaria como en secundaria? Mire, yo lo que no me parece bien la fecha que se eligió para las vacaciones porque si nos reintegramos el 29, el 7, que además me llama la atención que sea 7 porque el 7 es martes. O sea que nunca en la vida las vacaciones empezaron un martes. Pero ahí nos iríamos por una semana y luego tendríamos una semana de vacaciones. Yo creo que las vacaciones son necesarias porque yo puedo entender que los padres están con muchísimo trabajo, que sobre todo en inicial y primaria los padres han participado directamente de los Zoom que organizan los maestros porque un niño de cuatro años no puede prender la computadora y conectarse al Zoom y todo lo demás. Pero la verdad es que los docentes de cualquiera de los niveles han estado trabajando intensamente y yo le puedo asegurar que es mucho más trabajo que el trabajo presencial. Yo creo que es necesario un corte porque hay como que aflojar y volver a retomar. Pienso que una semana sí es suficiente. No estoy planteando más de una semana pero me parece que es necesario hacer un corte de una semana porque repito... Por más que ingresen... Porque normalmente están haciendo cada 15 días esta evaluación, ¿no? Con los testeos. Y acá va a quedar una semana y una semana de vacaciones y después la otra semana. ¿En eso está de acuerdo? Yo escuché el viernes a Robert Silva en un informativo donde él dijo que esa fecha podía ser cambiada, ¿verdad? Porque yo creo que, le repito, una semana de clase y una semana de vacaciones ya como que nos corta todo. Sí, hasta si hay alguien contagiado es difícil saber de dónde fue. Por eso, de dónde fue. Porque yo pienso que por lo menos tener dos semanas continuas de clase incluso por el famoso tema de las rutinas, ¿verdad? Porque esto nos va a implicar a todos una forma de trabajo totalmente diferente. donde los chiquilines no pueden estar compartiendo sus materiales, donde no van a poder, el maestro no va a poder mantener ese contacto físico que es tan común entre los maestros y los alumnos y en inicial, o sea, tenemos que adaptarnos a una forma de trabajo totalmente diferente y tener una semana y ya cortar es como que no nos da tiempo ni siquiera a empezar. Además, no nos tenemos que olvidar que nosotros habíamos empezado las clases los primeros días de marzo y tuvimos solamente dos semanas de clase. O sea que tampoco hubo tiempo como para formar esos lazos afectivos que son tan necesarios en la educación y que son tan necesarios en ese vínculo entre los docentes y los alumnos y los tenemos que, si bien ahora a través del Zoom y a través de las plataformas y de los trabajos ha habido un vínculo entre los docentes y los alumnos, no es lo mismo que el vínculo en la forma presencial, ¿verdad? Y ahora sería entonces lo mismo, ¿no? Porque una semana y volver a cortar esos vínculos y volver a cortar. El niño no termina de entender. Una consulta, porque esto es voluntario, aquellos que los padres decían no enviarlos al colegio, todo eso mismo, la clase se va a transmitir por Zoom, ¿cómo van a ser? Porque si hay dos turnos para no juntarlos, digo, de mañana y de tarde, ¿qué tiempo queda para el niño que no va? Sí, nosotros, de los colegios que nosotros hemos estado en contacto dentro de IDEP, la idea es que simultáneamente al medio grupo que está trabajando en forma presencial, el otro medio grupo y los que no deseen, los padres no deseen enviarlos, van a poder estar participando a través de la plataforma Zoom o de otras plataformas según el colegio, no todos están usando los mismos recursos, ¿verdad? Pero la idea es esa, que sea simultáneo, que el alumno que no va porque no le corresponde, porque es el medio grupo que no tiene que tener esa semana presencial, va a poder estar en su casa atendiendo las indicaciones de los docentes y trabajando como si estuviera en la clase y aquellos padres que resuelvan no enviar a sus hijos, también los hijos van a poder participar de la actividad a través de la virtualidad. Bien. Carlos, para cerrar, porque la gente tiene un mareo con las fechas, recordemos inicial, los escolares y los liceales. En los privados, ¿cuándo son las fechas por ahora? Las fechas que nosotros tenemos de acuerdo a la última circular, en inicial y primaria empezamos todos el 16 de junio, en todo el país. Esa es la fecha que nos llegó en un comunicado número dos, que tiene fecha del 25 de mayo y establece, es de la Secretaría General del Consejo de Primaria y dice, primera infancia, educación inicial, pública y privada en todo el país, el 15 de junio, eso para los públicos, y el 16 de junio para los privados. Bien. También, el 15 de junio, empiezan todas las escuelas privadas del país y en las escuelas primarias, el 29 de junio, en Montevideo. El 15 de junio empiezan los sextos de bachillerato, el tercer año de bachillerato diversificado en Montevideo y el 29 todo el resto de los alumnos de secundario. Perfecto, clarísimo. Las fechas que tenemos a hoy. El viernes igual, la consejera Olga de las Heras de Primaria nos concedió una entrevista a las 11 de la mañana IDEP en donde pensamos seguir ajustando todos estos detalles. Pero, en principio, para que quede claro, sería el 16 de junio en los colegios privados empieza educación inicial que también a nivel privado estamos autorizados a que comiencen todos los niveles y no solo nivel 5 como va a ser en la escuela pública que va a ser gradual 5, 4 y 3. Nosotros no vamos a empezar el 16 de junio y el 29 de junio empiezan las clases de primaria inicial y el 15 de junio bachillerato tercer año. Muy bien. Carlos Varela, muchísimas gracias. No, a las órdenes. Igualmente. Muchas gracias. Bien.